Adelante, no tengas miedo, no voy a hacerte daño, estás perdido y por eso me encontraste, yo te ayudaré a recuperar tu camino, ven, siéntate y te diré lo que veo en tu destino, mmm, veo nieve, alguien fanático de la nieve, hasta se la mete en la nariz, bueno, puede que no sea nieve, tiene una botella vacía, viene caminando, casi que se arrastra. Gonzalo Camarota, veo una mujer, está cargando un camión de mudanzas, está feliz, pero no todo es alegría, hay un hombre en calzoncillos que llora arrodillado al lado del camión, ella dice que no y sigue riendo. María Noel Marrone, perdón, es que la bola se me puso a blanco y negro, voy a tener que cambiarle la antena, está en blanco y negro por ella, una mujer que va cerrando negocios a su paso. Jimena Cedrez, veo un peronista, con la camiseta de racing y una foto del maestro Tabárez. Gonzalo Pollo, hay animales, muchos animales y un hombre con ellos, lo veo, acaba de palmar la espalda a un gorila y el gorila quedó adolorido, ay, pobre, se ve que es un hombre de mano pesada. Pablo Ruso se aviaga, hay música, pero ahí vuelve, ahí se volvió a ir, ¿qué hace ese manco ahí? Fede Satoichi Montero, veo azul, todo azul, no, no, es verde o es rojo, violeta, naranja. Alejandro Dalton, qué rico, olor a menta, veo botellas y un hombre que se acerca arrastrando un carrito, escuchó la licuadora y se puso como loco. Álvaro Añano, libros, veo libros, muchos libros y veo a alguien que los ordena, ah, ya no los ordena más, se fue atrás del que traía el carrito. Leo Silveira, todos ellos son tu destino, ellos forman parte de tu camino, justicia infinita, temporada 16, el destino es cosas serias. ¿A dónde vas? Deja mil mangos por lo menos. Vamos, a clase, vamos, vamos. ¿Por qué no pones timbre? Mirá, son y cuarto ya, lo tiene más. Hola, pero no estaba comiendo la merienda. Son y cuarto ya, doce y cuarto. Ay, ay. Y vos, Alejandro, vos, me, me, por favor, me... ¿Qué? Se sientan derechos. Sí. Se sientan derechas y vos, Alejandro, me guardás las figuritas, por favor. Ah, pero pasa que recién están saliendo. Sí, bueno, no, no, no importa, señor. No hay un momento para estar con las figuritas acá. ¿Qué figuritas? Las figuritas del Mundial de Rusia. ¡Muede al baño! ¡No! Exacto. ¿De qué es lo que van a dar hoy? Porque capaz que yo ya lo sé. ¿De qué? No, no creo que lo sepa. Y, digo, puedo... ¿Tenés permiso de tus padres? ¿Qué quiere decir usted? No, diga. Pero esto es una cosa insólita ya. No, insólito no, diga. No, no. No, quiero saber qué es lo que van a dar en la clase de hoy. Bueno, no, no lo sabemos. Ah, bien. En absoluto. Tengo reunión gremial ahora. ¿Puedo salir? Ah, qué lindo. Pero, Sato, ¿cómo reunión gremial? ¿Qué es esto? Yo quiero ir en caja la otra. Yo puedo también. ¿Yo lo puedo acompañar? ¿Yo puedo acompañarlo? Qué linda época en la que te salía cualquier taller de porquería y vos decías... Voy. ¿Se necesitan voluntarios para limpiar? Ah, yo quiero salir. Sí, cuando tenés clase, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estaba en uno que no tuvimos casi, que fue en las asambleas por los vascos. ¿Se acuerdan? Vos, Gonzalo. Estos no eran nacidos. Los vascos, me dicen como diciendo, ¿qué vascos? Los vascos Carrea ganó por las dudas. ¿Qué, qué? El filtro. Sí, sí, sí. Y todo eso. Bueno, no, digo que... ¿En el liceo? Tengo café, paso. Ah, bueno, está. Sí. Bueno, ¿qué me estabas diciendo de las figuritas? Salió, se presentó oficialmente el mundial, el álbum del mundial de Rusia 2018. Y es una cosa que me tiene... Lo único que vi es que metieron en un problema al maestro Tavares. Ajá. Porque parece que figura el Cachareva, Los Ríos. Ah, ¿sí? Lo cual realmente es de un optimismo el de Panini que... ¿Qué hacés con esa figurita? Y bueno, no sé qué hacés con esa figurita. El Cacha va a estar contento porque salen tres álbumes de corrido, ¿no? Sí, sí, claro. Pregunto, cuando te pasa algo así, el que queda afuera, porque él está ocupando el lugar de otro. Ah, bueno, lo que pasa que... A ver. Pasa habitualmente, en realidad. Pasa con mucha frecuencia porque el álbum, en primer lugar, sale bastante antes que estén las listas. Totalmente. Y segundo, que además hay jugadores que a veces están lesionados y terminan por no ir al mundial. Bueno, una cosa es que te lesiones y otra cosa es que no te citan. Que no te convoquen. Bueno, pero puede pasar. Puede pasar tranquilamente. Sí, sí, pasa con frecuencia. Y de hecho, no sé si no va a pasar con más jugadores de Uruguay, porque en realidad pasó la particularidad de la selección uruguaya que empezó a renovarse muy sobre el final del mundial. Capaz que está el Tata González, por ejemplo. ¿En el álbum? Capaz. Ah, no sé. Pero capaz que está también en la selección el Tata González. No sé. Sí, también es de un optimismo de mi parte que no lo tiene el Tata González. ¿Gualdemar vendía figuritas? ¿La papelería tuvo algún momento que se me quedara figuritas? Debe haber tenido, sí. Yo recuerdo haber tenido álbumes de muy chica. Ya después, de los que se pegaban con cascola. Claro, bueno. Sí, lógico. Eran más lindos esos. ¿Por qué? Porque ahora, porque la cascola vos la pones húmeda y se te queda medio torcido y te salís del cuadrito. Lo podés. Lo vas deslizando y lo acomodás hasta que se seca. El tema de las de ahora es que las pones, la pusiste torcido, te quedó globito, te quedó un aire. O sea, quedaba con la figurita con el mismo que se pega la madera, ¿entendés? ¡Gonzalo, Maurá! Estás llevando la clase adelante, no sos el alumno. Por favor, bueno, sí. Me decías que te quedó un globito, sí, es un problema. ¿Te queda aire? Porque eso, claro. Te queda aire a veces. Y explota el aire. Pero quedaba como con relieve. Sí, quedaba con relieve después de un tiempo. Y no pasaba. Se llama panza, se llama panza, se llama relieve. Odio, odio. Que las cosas queden mal puestas. Entonces, figuritas todas adentro del recuadrito. Y si te quedas con globito arrugado, te decidas, ¿qué querés? Arrancarla, la arrancás y arrancás toda la página. Todo. 700 algo en esa que voy a comprar. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Sato? Cuidado, cuidado que quedó con una burbujita de aire. Quedó con una burbujita de aire. No, lo mejor es ponerlo de nuevo. Si no... ¿Sí? Y me decías... No, y recuerdo muy fraudulentamente en la contratapa. Contratapa, no, en la última, sí, no sé cómo se le dice. La que tenías para tachar los números. Y tachar, lo lindo era tachar. De ver que ibas completando el álbum. No, capaz que sea más lindo que... Me interesa saber si alguna vez tuviste ese acceso al dorado, prácticamente, que es para un niño, la posibilidad de tener... Toda la figura, canilla libre de figuritas. Canilla libre de figuritas. Sí, pero es que en realidad, canilla libre... No, está bien, nunca tenés canilla libre porque igual tu viejo las pagaba las cosas. Claro, claro, tiene un poco criterio. Pero convengamos que... Convengamos que no es lo mismo. Que es un delito menor, digamos. Claro, yo... Mi padre durante un tiempo con su mujer tenía una panadería. Sí, es cierto que el pan, los bizcochos, las masas no eran gratis. Pero una vez que estás ahí, estás ahí. Bueno, él tuvo que dejar de vender cosas porque nosotros las consumíamos de manera... Ah, habitual. ¿Cuál? Muy demasiado habitual, como las golosinas, los alfajores. Claro. O sea, pasabas por ahí y agarrabas un caramelo, un chicle. Bueno, eso es entendible también, ¿no? Cuando un niño es el paraíso eso. No vendo más golosinas, ni alfajores, ni nada, porque se los comen. Y así empezó, no vendo, no vendo, no vendo, no vendo. Y al fin no vendiendo... Y hoy nada. Cascola nomás. Claro. Porque no... Sí, debe... Yo no recuerdo... No lo recuerdo como algo muy presente, pero seguramente sí debe de haber vendido. ¿Lo vas a coleccionar, Ale? Sí, por supuesto. ¿Venís coleccionando lo de todos los mundiales? ¿Pero antes se podían comprar o no venían con algo? ¿Con un alfajor, con algo, el sobre de figurita? Yo no... Hubo de... No, un sobre de figurita con un alfajor es una invitación a que el niño le venga diabetes a los ocho años. Bueno, pero antes esas cosas probablemente podían pasar. Sí, claro. Yo creo que no, ¿eh? Estuvo en su momento la promoción de la bebida cola, que eran unas cuantas tapitas. Pero era, claro, pero eran... Eran muchas tapas por un sobrecito. No, eran algunas, sí, está bien, pero eran 20 sobres. Eran 20 sobres en total numerados. Eran sobres numerados. El álbum del 98 creo que fue, o no, 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 mucho antes. Italia 90 era con sobres numerados de Coca-Cola. Yo recuerdo de alfajores que venían, que teníamos que cada vez que compraban un alfajor darle un sobre de figuritas, o cada vez que compraban, no sé, algo, golosina, tenías que darle un sobre de figuritas. Hubo una, no, hubo... Ah, un sobre. Porque hubo... El sobre, claro, el sobrecito. Le entregábamos cuando compraban determinadas cosas, me acuerdo, por vender. Algún álbum del fútbol uruguayo creo que hubo en su momento, con alguna promoción así. Pero no recuerdo así del Mundial. Qué atractivo. Yo creo que tuve algún álbum del fútbol uruguayo. Creo que alguna vez tuve. Me parece que en algún momento tengo idea de ver una figurita con jugadores central de... A Zambulla, a Zambulla, a Zambulla, a Zambulla, a Héctor Tujo. Por ejemplo, el alfajor de Chiquititas. ¿Había el alfajor de Chiquititas? Y sí, había. Y me suena a ver que venían con un sobre de figuritas para el álbum de Chiquititas. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Está bien, que cada alfajor venía con un sobre. Con un sobrecito y vos ibas completando. Bueno, capaz que de esas cines de fútbol. Sí. No, no, no. Lo que sí la promoción es... Bueno, ahora yo capaz que no se puede. Yo coleccionaba a Sarah Kay y en esa época no se había inventado el alfajor todavía. Bueno, no leí el álbum que coleccionó, era de cabildistas. Fue el primer álbum que tuvo. No había conocido. Las figuras de los que juraron la constitución en 1830, ella las tenía, era... Demorabas, ¿no? Porque vos ibas y tenías que llevar tres tapones de alforja del aguatero que te dejaba el vendedor ambulante. Entonces vos ibas y en el centro de cambio te pintaban el personaje. Ahí te decía, giraban y te salió Rivera. Yo tenía que ver otra. Había otra forma también de querer y le golpeaban la puerta para sacarle la foto. A ver, venía el tipo... Y ahí te la daban y vos la pegabas. Te daban la figurita. Bueno, no, sí. Ustedes se perdieron toda esa magia. No, no, fue una... Bueno, el álbum de los 33 orientales, ¿no? Le fue espectacular ese. Me faltó la bandera después. Le faltó la bandera que era difícil, ¿viste? Y el barco. Podía ir en el barco, la bandera, una de la playa de la Graciada. Pero bueno. Sato, ¿vos lo vas a coleccionar el de fútbol? Sí, pero nunca tuve uno de fútbol entero. No, no completé. Ay, qué triste es. Ay, Sato. Qué historia. Qué, qué. Me partió la... Vea cómo se autocortina. Se autocortina la desgracia. No, no sé si fue por eso o por qué voló. ¿Por qué no? No, no, no. No recuerdo haber terminado un álbum nunca. ¿En serio? Sí. Es tu oportunidad ahora. Porque había que cuando lo... Generalmente lo terminabas, digamos, con las que comprabas en la calle y que buscabas especialmente algunas, ¿no? De los que vendían los puestos de la casa. Y la famosa, la difícil. Sí. Bueno, las difíciles. Sí, sí, con los puestitos esos de las personas odiosas esas que te venden... Ah, te hurgaban ahí como en un archivo, ¿viste? Que yo hoy cuando le decía El Dorado a Jiménez Realidad, más los hijos de esas personas eran El Dorado. Porque ahí sí tenían las figuritas que te necesitabas. ¿Había Mercado Negro eso? Bueno, no sé si Mercado Negro. Lo que había era que se vendía suelto. Las escuelas las vendían sueltas las que te faltaban. Además porque tenían un número. ¿No tienen un número ahora también? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y eran muy cotizadas aquellas que vos, que se formaban con dos. Claro, por supuesto. Por eso me acuerdo mucho de patentes las de chiquititas. Porque habían escenas, fotos de escenas de la... ¿qué se le dice? Novela. Sí, novela. Novela en la que se formaban con dos. Y a veces porque tenían solo la mitad. Te corta. Pero eso no pasaba. No obviamente con los jugadores. A menos que te pusieran la cabeza y los pies... No, falta... No, la del plantel puede ser que esté cortada, digamos. Lo cual es medio justo para los que caen sobre... los dos que caen sobre la línea, ¿no? Claro. Porque quedan como dos caras, ¿viste? Le queda mitad de la 89 y la otra mitad de la 90. Ahí, si con la nueva tecnología de pegar la figurita, si no lo haces exacto, claro, te queda la nariz un pedacito más arriba que abajo, un ojo arriba, el otro abajo... No, no, no. Con la cascola era más fácil. Jime, ¿no juntaste vos? No. ¿De nada? Teniendo ahí la papelita. Es de chiquitita. No, pero ese lo vendía, pero no lo tenía. No, no, lo tenía. No lo vendía ese. Por eso me acuerdo que venía con el alfajor. Alguien acá dijo que capaz que lo canjeabas con tantos sobres de alfajor. Sí, claro. Un sobrecito de figurita. Pero lo que pasa es que tres cosas de alfajor. ¿Un sobre de figurita? Claro. ¿De un álbum de 200 cosas? ¿Cuántos alfajores te tenías? Creo que en una Copa América venía la figurita puesta dentro del alfajor, perdón, y venía pegada al envoltorio del lado de adentro y te quedaba medio llena de chocolate. Te comía, claro, te comía. Claro, pero son más chicos. Te masticabas a suave. Son más chiquitas, ¿no? Sí, 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 son más chiquitas. No eran álbumes oficiales. Del Mundial seguramente sí, porque con hermanos más futboleros que yo. ¿Ustedes guardaron algún álbum? No, yo no guardo nada, tiro todo. Yo no tengo nada, por eso. Yo ni me acuerdo cuál tuve. Yo tuve el del año 86. ¿Pero lo tenés? Creo que lo debo tener. El del año 86. México 86. Sí. El cual creo, casi que en un 98% seguro que lo completé. El de Italia 90 que lo completé, porque el sistema ese de los sobres numerados... Era divino. Claro, te ponía un fin, ¿no? A esto, porque si no, tenías que consumir o comprar figuritas in eternum. Claro, cada sobre tenía... Una cantidad de... No había repetidas. Todos los números 20 tenían la misma cantidad. Claro, no había repetidas. No tiene gracia. Bueno, pierde un poco el atractivo. Pero para ahí, ¿por qué? Pero no había repetidas, pero te... Bueno, sí. Igual te tocaban en otro sobre. No, 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 no. Por ejemplo... A ver, vamos a hacerlo. Si fueran... Si fueran... Francesco le venía solo en el sobre 19. Claro, tenés el sobre 1. Imagínate que fueran Argentina, Brasil y Uruguay. Yo me acuerdo de compañeros en la escuela, en México 86, canjeando figuritas. Bueno, pero esto que estamos diciendo fue en Italia 90. Italia 90. Ah, ok. En el del 86, sí. Y de hecho había... Vos llevas a la facultad, ¿no? Le dices cosas. Sí, no. Fue a México 86. Yo creo que no fue cuando... Vos tuviste unos años laburando en Japón, creo. Capaz que yo ahí estaba con el de frutillitas. Sí, no. O sea, la quería más mi hermana, pero igual no tenía. El de México 86 hasta recuerdo las difíciles, que eran la Jules Rimet, la Copa y Pelé. Pelé era figurita difícil. No sé si no hay alguna más, pero la Jules Rimet lo recuerdo. Esa creo que la tuve que comprar en la feria. No, no, no hubo... Claro, hoy en día las que cotizan alto son, aparte de los jugadores de la selección, son los escudos y Cristiano Ronaldo, Messi... Y los famosos, claro. Algunos van a venir con firma, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Pero Suárez y Messi no tienen firma en la figurita, por ejemplo. ¿Con firma? Sí, una cosa media rara, no sea más porque unos y otros... Messi está rarísimo. Ah, pero ¿qué es eso? Está muy retocado, tiene mucho Photoshop. Ah, pero ¿qué es eso? Estamos en la era de los filtros. Ah, son fotos... Mirá, son fotos... Ya no es la foto clásica. No, claro, es rarísimo. No, no, yo las que había visto eran las figuritas clásicas. ¿Qué es eso? Me interesa. No, 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 no. Y esta es Suárez. Eso es lo de... ¿Estás seguro? Ovación, dice, el álbum de la Copa del Mundo saldrá a la luz el 22 de marzo. Tiene 682 estampas normales y 11 más especiales. ¡Ah! ¡600 figuritas! Algunas tienen autógrafo de futbolista y esta que le mostré de Cristiano, tiene. Mi madre me dice que ella hizo el de... Era una vez el hombre, el álbum. ¿Lo hizo ella? Está buenísimo. ¿Cómo que lo hizo? No, que completó. Lo completó, no sé. Ah, yo me acuerdo de ese álbum. De tantas repetidas, llegó a llenar dos álbuns, compró otro álbum para ir pegando las repetidas. Y bueno, puede ser. Y traían 400. Mirá vos. No sabía que había algún de eso. ¿Eras una vez el hombre? Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, hay álbum todo el tiempo. Lo que pasa es que no se publicita. Y se sigue jugando con figuritas así entre... La tapadita y esas cosas. Por figuritas. Yo creo que va a ser pego, nada más. Lo que pasa es que la tapadita con las figuritas nuevas es medio difícil jugar. ¿Por qué? ¿Son más duras? No, al revés. Sí, me parece que son más duras. Pero si es más dura, es más fácil dar vueltas. No es... Bueno, dale. Yo te traigo ahora una carta de póker y a ver cómo onda la tapadita. Mirá que sí, ¿eh? No, me parece que no... Pero sus hijas no... O la rimadita. No llenan álbum. La rimadita se juega así. Pero tenés... No, no, con las figuritas, con las figuritas. Para quiero hacer un paréntesis muy cortito, pero nuestro compañero Andrés Reyes nos dice que las difíciles del álbum México 86 eran la C y la K. La C era la copa, Yulrimet, y la K era el húngaro Coxis. ¿Coxis? Sí, Coxis Coca. Me encanta la capacidad que tienen para acordarse de esos datos. Solo de la Yulrimet lo recuerdo como si fuera... Mi hija sí colecciona álbums. ¿Y los completa? ¿Enteros? No, porque en realidad es como que hay unos álbumes ahí que están... Como que vienen y se van. Ahora había uno de mascotas, creo, una cosa así. Como si te digas, fotos de gatitos. Sí, hay unas mascotas. Sí, de reales, perros reales. Sí, claro. Sí, lo vi. Pero bueno, le dio y después se le pasó a la novelería. Claro, pero es una generación más tipo sato que va a llenar. La mía tiene de pepa, de soy luna, ahora pide de las mascotas, pero ninguno está completo. ¿Por qué van cambiando? Creo que eso depende del mercado. Yo creo, para mí yo quiero introducir un concepto, para mí es una forma genial de introducir a tu hijo en el capitalismo, educar a tu hijo en el capitalismo, cómo empezar a negociar las figuritas, cómo empezar a... bueno, esta vale dos, esta vale tres, esta... Te consigo tal y vos me das tanto. Me parece una forma genial de introducirlo en este mundo mercantil de una manera... Y la timba, y la timba que representa los juegos, ¿no? Claro. Los juegos. Claro. Yo... Completo. El momento ese de cuándo retirarse. Porque realmente a veces ir a jugar a la tapadita con alguien era sinónimo de ir al casino. Es claro. Claro. Era ir al casino porque realmente cuando vos te encontrás con alguien que sabe de verdad jugar a la tapadita... A ver, tampoco es que podamos tener un juego en el espacio, pero hay tipos que definitivamente lograban todo el tiempo, en un 99% de las veces, dar vuelta a las dos figuritas. Entonces, jugar con esos tipos era suicida. Yo he visto gente... No, gente que va con 100 figuritas y en un momento se queda con dos. Y eso es... Había que medirle la mano. Es como el casino, claro. El tipo, el compañerito con mano grande... No, y... No, 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 no. Esa mano que... Qué momentos horribles que vivís. No, mira. ¿Qué estás acordando hoy? Es desesperante. Claro. Es desesperante. Mucho peor que la bolita, porque además es como un tragamonedas. Porque eso... Ponés... Y ya está. Ponés... Y... No, 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 no hay... ¿Por qué quiere jugar a eso? Porque por lo menos en la bolita, bueno, pasa algo, pum, te echantas, yo qué sé, tirás al hoyo, las cuartas, tiras, güey, se da un proceso... Ah... Y bueno, perdés una bolita, viste, está. Esta era clean caja. Esto era... Ponés otra ficha, te la saca. Ves volar todo. Ves volar todo tu dinero en figurita, cómo se evapora de un segundo al otro. Y la esperanza de recuperar todo lo que perdiste, ¿no? Que se vaya en la isla. Y claro, y claro, y no reponés, no reponés, no hay caso. No recuerdo haber jugado. ¿No? No, yo tampoco. No, ahora me acuerdan que el de frutillitas también lo llené. Al final... Al final llené tu control de la luz. Al final era una adicta. Sí, al final. Era una adicta, tenías un problema. Te comía los alfajores, le llenaba los álbumes, los caramelos... Hiciste que tu padre no pudiera vender la mitad de los productos. Quebraron, por tu culpa, Jimena. Quebraste la papilla. Arruinaste la familia. Todo, nada se podía tener porque todo Jimena lo agarraba y se lo pegaba para ella. Qué espanto. Después de deprimir a mi padre. No, no, no lo quiero deprimir a Gualdemar, pero fíjate. ¿Qué edad uno puede comenzar a llenar el álbum con el niño? Por ejemplo, las veces que he visto la marca de los álbumes en el shopping, siempre a mí, cuando sobre todo mi papi, que a mí me gusta mucho, he pensado en comprarle, por ejemplo, a mis abrinos un álbum y empezar a llenarlo. ¿Tiene tres? Claro, pero esa cosa que él pega y quiere despegar y volver a pegar con los álbumes. ¿Ah, te dije? Entonces ahí tenés que tener una charla con él antes de que se trate un álbum. Eso es lo mejor, decirle, a ver. Primero le calmás la ansiedad. Vení, mi amor, vamos a explicarte. Esto una vez que se pega, ¿vos querés jugar con las figuritas solas? Sí, bueno, entonces no las pegamos. Jugás con las figuritas. Pero cuando te sacás la parte de atrás, ya hay que pegarla en el álbum. Y después el tema de él, no, yo la quiero pegar acá. En otro lado, no. Esto es acá. No, porque también yo creo que acá coincido con Ale. Es una cuestión pedagógica. También puede dejar que haga lo que quiera, digo, pero... Claro, esa es otra opción. El álbum tiene... Claro, decir, mirá, ¿sabés qué? Igual no le va a cambiar tanto que hace Peppa Pig. O lo dejas libre, o le enseñás cómo dice Gonza. Y después, a mí lo que me pone muy nerviosa es, los niños tienen que hacer las cosas ellos, ¿no? Pero es la ansiedad y la obsesión de estar atrás. Le está pegando su ansiedad. Se salió, se salió el vértice. Si no, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Puedo, puedo, puedo. Ay, ya está. Y ahí viene con otra. Y me pasa lo mismo. Eso es desesperante. Las primeras está. Ahora, no, pero ya José está más grande. Cuando empiezan a crecer ya son más prolijas y todo. Pero ahí a los tres, olvídate. Sí, sí, lo mejor es dejarlo y, total, lo va a poner al revés, coso. Claro. No, ¿qué hiciste? Yo me angustio con eso. Sí, yo también la paso a mí. No, no, ahí no va, no. Yo quiero decirle, transpiré frío solo por el relato. No, no, no. Claro, porque entrás a ver, no, no. Y cuando lo quiere acomodar y se arma un globito en la figura, en la figurita, eso es lo peor que puede pasar. Que quede, viste, como que a último momento se arrepiente. Entonces no se da cuenta que lo está pegando torcida. Entonces pegó la mitad de la figurita y endereza la otra mitad. Entonces queda como un dobladillo ahí. Sale y vos decís, no, ¿qué hago? Tengo que prender fuego al álbum. No queda otra, porque esto... O cuando lo involucrás en el negocio y confías en él y te trae las... Mirá, mirá, papá, todas las que conseguí. Y te empieza a traer las figuritas que cambió, que te faltaban, pero que estaban con agujeros de piedritas y cosas de jugar a la tapadita. Y esas figuras que están inmundas, todas descuidadas. En el caso de... Yo noto que no hay, y no sé vos, Nole, pero no hay el tráfico ese de cambio de... No, no. No hay. Porque no hay nada tampoco ahora puede pasar con el Mundial. Supongo que así, como vos tenés capaz, el de México 86, no es lo más común. Los niños que fueron muy chicos en el 2010, Mundial 2010 de Sudáfrica, seguramente deben tener todo de Sudáfrica guardado, porque esta selección y en ese Mundial es como algo especial. Capaz que ahora, para este Mundial, los varones sí. Pero no hay ninguno en este momento, ni en estos años, si no son los de los Mundiales y menos de nena, que estén como con mucha publicidad o que todos tengan el mismo para generar esa cambiadita. Sí, eso es fundamental. Claro, porque vas a insistir coleccionando, y capaz que sos la única que lo estás coleccionando. No hay un álbum así, más allá de los de fútbol, me parece, que tenga como un impacto importante. Y reconozco que, por lo menos en el caso de Josefina, el fútbol... Yo creo que el impacto va porque no solamente los niños. ¿Qué? El álbum de fútbol es una cosa que traspasa la edad infantil. Sí, traspasa, claro, traspasa. Entonces está, tiene como más... Lo hacen por WhatsApp, por Tinder. Pasan, me da que hacen otros álbumes. Ya ves, acá tenemos... Sato, ¿qué dijo? Que lo va a coleccionar. También, Sato, dijiste que lo vas a coleccionar, este álbum. Sí, sí. Para dejarlo incompleto, ¿no? Por supuesto. Yo me enganché en alguno de los... ¿Cuál fue? Capaz que... Capaz que en el 2010, capaz que en el 2010 tuve un revival, o en el 2006. Yo creo que algún año te mandaron uno acá y algo hiciste. ¿Con Chiquito Alcú? ¿Hacen eso? Con Chiquito Alcú. Sí, sí, sí. Una vez mandaron, sí, yo lo arranqué. Los amigos de Parini quieren... Mirálo. Ya, ya, ya. No, no. Es común. ¿A nombre de Alejandro? Yo alguno coleccioné después de... De más grande. Creo que andábamos con... Porque hay todo un arte ahí en... Rotar los lugares por donde vas a comprar. Sí, totalmente. Porque es como los pokémones. Totalmente. Te aparecían algunos pokémones, en algunos lugares te aparecían solo esos. Te tenías que mover de barrio para encontrar a otros. Con esto pasó lo mismo. Ya no se casan pokémones, ¿no? No sé qué pasó con eso. No, creo que sí. Está olvidado. Yo tuve algún de pokémón. ¿En serio? Porque ya eras grande ahí con los pokémones. Sí, con mis hermanos. Tiene que haber uno de este... Me sale el nombre del jugador. Super Campeones. Sí, pero ese no lo tuve. Tuve el de pokémones porque... Agustín y Max y mis hermanos eran chicos en esa época. Y mirábamos juntos el pokémon. Lo daban a las 5 de la tarde, creo. Igual ahora lo siguen dando y lo ven como algo. Sí, lo siguen dando. Y ese coleccioné. Va, coleccionamos todos, ¿no? Yo voy a meter al... Yo no me acuerdo. De Star Wars no hubo, ¿no? Ah, no me acuerdo, ¿no? El señor George Lucas es bastante reservado. No, pero podría... No le gusta facturar mucho con cuestiones de esas. No, debe haber algo parecido. Tarjetas o cosas. No recuerdo álbum. No recuerdo. El completarlo con hermanos, por ejemplo, yo recuerdo de que compraban sobre figuritas y dividía la misma cantidad para cada uno y pegábamos la misma cantidad cada uno y uno por vez. O sea, yo pegaba una y mi hermano pegaba una. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa cosa de ser equitativo y... Está muy bien ponerlo. Está desarmado, ¿no? Ahora, ¿cuál fue? Sí, el más chico es muy chico. ¿Qué fue esa? Dijo que pegaba una. ¿Cómo está hoy? Bueno, para que ahora que tiró ahí un tema. La música, estaba viendo ahora la del Refresco, es de Maluma. ¿Sí? Va a ser del Mundial, la canción. ¿La canción? Sí. ¿De Coca-Cola? Sí. ¿Va a ser de Maluma? Sí, estas cosas... La oficial ya está. ¿Te molesta? No es de Refresco, la del Mundial. ¿Y de quién es? No sé. ¿Es ruso? ¿Es ruso? Polina Gargarina y Egor Krin. Ah, esta es la que hablábamos la otra vez. ¿Es esto que es lento? La rusa. Es una... La mejor canción de todos los Mundiales es lenta. Así que respeto. Bueno, no me podés comparar a los Thanos cantando con esto. Esto es como la parte romántica de una película de Disney. No, pero déjala, escúchala, escúchala. ¿Qué, vamos a discutir a la gente de Disney? Está, yo me voy. No, pero no es para los Mundiales. Sí, es rusa. A ver, andá más para adelante. Está como siempre queriendo un poco más. Sí, sí, grita, grita. Y ahí le explotó el cerebro a los músicos. A ver, después de esto. Ahí se pica. Ahí se pica como se pica. Ahí tienen 400 bailarinas haciendo tiruetas. Bueno. ¿Y la de Maluma? Está cortada porque se rompió el porocómetro. Ya está. Se rompió. No, no transmití que mundial. Hay música electrónica, hip hop, tiene todo. Melódico. Prefiero guaca guaca. Bueno, no, esto de Maluma no lo... Un nuevo día. Te llama la canción, pero no... Yo creo que no me había llegado. Fijate si no te llevo a vos también. Es que no, la tengo acá, pero no puedo estar computadora antiparlante. No, bueno, que la aguja, que la aguja. Ah, poné, poné. Llegas a tu nuevo día de Maluma. Yo con esto del álbum del Mundial y demás, quiero contarles dos cosas. Una que para mí es símbolo de independencia. Es decir, yo cuando era niño no me daban plata para figuritas y ahora puedo y me gasto todos mis millones en figuritas. Claro, además es una cosa increíble. Perdóname que te haga. Porque cuando uno de adulto puede hacer esto, realmente el precio, de la figurita, convengamos que es una cosa bastante accesible. Sí. Por más que no... Y para un adulto ni hablar. Por más que vos podés decir, paga qué caro, yo qué sé, 30 pesos. Dame, compro 10 sobres, son 300 mangos. Es caro. Pero es una cosa que podés hacer. Sí, por supuesto. Podés hacer. Un niño no tiene acceso al dinero necesario para comprar figuritas. Pero un adulto sí. Exacto. Y podés irte con 30 sobres. Uy, me compro 30 sobres. Y abrí, y abrí, y abrí, y abrí, así. Y después lo otro es que logré unir a mi familia, unificarlos, porque mis padres son docentes. Ajá. ¿Y? Y eso abre puertas. No, no me digas que lo vas a llevar a tus padres de dealers. Ya los he llevado y los seguiré llevando. No puedo creer. Lo mando y les armo la lista. Salimos al recreo. Gómez, Hernández, San Cristóbal, vengan por favor que tenemos que hablar un tema. Ya está hablada la figurita de San Fea. Preciso la 45, te la cambio por la 32. Increíble. En el medio de la clase dice que no. Ya no tenés ningún tipo de... Ningún tipo de... No, no, no. Un inmoral. No, no, tenés un problema. Pero bueno, está. Está en la escuela o liceo. Mi mamá en una escuela y, bueno, ahora se jubiló hace poco, por lo cual perdimos un soldado en esta guerra. Pero puede ir a saludar a... Y mi papá en un liceo. Sí, puede ir a saludar, claro que puede ir a saludar. Claro, puede ir a saludar. Y ahí hay... Y ahí hay... Además, no por eso agarrás a escuela y liceo, las dos cosas. Che, Sato, ¿está ahí la canción o...? Ponela ahí, Jimé. Ahí, porque acá no puedo. Te dije que se llama Un Nuevo Día. No, 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 la escuchamos después. No importa, la voy a buscar. Ah, querés escucharla de ahí. No, digo que se va a escuchar. ¿Qué te pasó? Que me está... No, pero va a sonar feísima de ahí. Sato la tele. Bueno. ¿Vos escuchaste bien? Es Maluma tampoco. No, Un Nuevo Día se llama El Programa. Claro, por eso no está la canción todavía. No está la canción. No, pero ahí parece... No debe estar. No, porque yo me iba a decir que fui muy fanática del programa Un Nuevo Día. Ya no, ya no, ya debería haber... Capaz que la tendríamos que haber escuchado ya alguna vez, ¿no? Bueno, ahora la buscamos en la pausa. Sato. ¿Con qué? 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 46 minutos pasan de las 12. Compañero vino Jacinto Vera. ¿Con qué? Vino Jacinto Vera. Vino a cambiar figurita. ¿Quiere a Ronaldo o Messi? No la encuentra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué? Y mirá con todo lo que hablamos. Mundiales, álbumes. Me imagino que vas a poner felices los cuatro en Maluma, ¿no? Fotos. Noti Machi, ¿qué? Solo fotografía. Estaba en otra tarea para este programa tan chica, pero bueno, no importa. Igual vamos a arrancar con... Cuidado. ¿Qué? Cuidado, te digo. ¿Cuidado de qué? No, cuidado. ¿Cuidado por qué? No, por las dudas. Cuidado. Bueno. Ah, dale. Ya está. Bueno, tengo Iron Man o uno de Atorcio Pelados. Qué raro. ¿Cómo se...? ¿Cómo...? ¿Y dónde se hubo? ¿Cómo...? 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 ¿Cómo uno llega a decir, bueno, Maiden o Atorcio Pelados? Pero bueno. Así en principio, solo con los titulares que diste, y creo que nos inclinamos por Maiden. Sí, es mejor un poquito Iron Man. Ah, mirá un Martín que dice que no. Uy, la cara a Martín Madrúa lo dice todo. Vamos por Atorcio Pelados. Vamos por los colombianos. Vamos por los colombianos. Vamos por los colombianos. Sácamelo. Ah, así ya los veo a los metaleros todos, que estaban por peludear, y ahora le viene Atorcio Pelados. Se soltaron el pelo, todos, pero empezaron a revolver las chapas, y ahora, bueno, revolver con Atorcio Pelados. ¿Por qué no? ¿Qué canción es? El Dorado. El Dorado. Muy bien. Buen mediodía. A Jimena le llegaron una cantidad de mensajes muy contentos con tu elección. Bueno, ya los vamos a leer, pero un campeonato del mundo es mucho más que los partidos. Es el después y también la previa. Por eso, para ir palpitando Rusia, DirecTV vuelve con Uruguayo. Pero esta vez con un ciclo dedicado a la selección y su proceso con la conducción de Federico Guizán. A partir del miércoles 14, todos los miércoles, a las 20 horas por DirecTV Sport, canales 612 y 1612 en HD, y también online por DirecTV Play. Suscribite hoy por solo 990 pesos por cuatro meses y disfruta del fútbol uruguayo gratis por un año y DirecTV Play sin costo. Llamá al 0800 1839 DirecTV. Verlo es vivirlo. Y ahora sí, mensajes que llegaron al 9390 con el prefijo GIG, también al WhatsApp 60936052 o Justicia Radio, es arroba Justicia Radio en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, gente que son muchos los mensajes que son para vos compartidos con Martín Madruga, ¿verdad? Que fue el que dijo que no, los invitan a esquinas a pelear. ¿Por lo de Neyden? No, por lo de Tercio Pelados, obviamente. Y ahora se enojan y como todo ofendido, dice, ahora no la quieras arreglar poniendo luego. Claro. Por lo general, tipo, siempre las dos opciones terminan sonando. Yo di la opción, yo la elegí. No, no la elegía. Sí, la bate las manos. Acá un amigo, Diego, me dice, álbum mundial 94 con una marca de alfajores, venía un sticker dentro del envoltorio para cambiar por sobre de figuritas. Lo coleccioné, lo llené y terminé con sobrepeso. Dice mi amigo, que evidentemente se clavó unos cuantos alfajores. A los álbumes los mató la época en que solo se conseguían sobres comprando tal o cual producto y se dejaron de conseguir en kioscos como antes. ¿Ahora tenés que comprar solo en los lugares oficiales o vas a un kiosco a un chico mercado? No, en los kioscos. No, yo compraba en kioscos. Tenés muchos lugares. Bueno, alguien acá que arranca con el mensaje diciendo, Sigma, por favor dale un boquete a la botija de este que está todo al lado. Mi camión me inen por algo que casi me rompe los oídos. Yo te vamos a agarrar, Martín y todos también. Bueno, de Star Wars había, perdón, una colección de papas chips con figuras troqueladas. Que las ibas, que te venían, que eran como los tazos. Se venían como con relieve y que los recortaban, como para recortar. No es lo mismo. Pensar que en una época yo junté los de Animaniacs. Sí, los tazos. Los tazos. Sí. No me gusta el tema que venga dentro de algo que tiene alimento y que todo hace tazo. Pero lo chupaba. Claro. Sí, igual, no. Lo chupaba, por eso estaba bueno que fueran tazos. Era la gracia, claro. Como Alf, que volvió en fichas. Los sobres de figuritas eran más accesibles antes. Ahora hay muy pocos, son de acceso de kioscos y solo se consiguen en punto de venta fijo. Eso es lo que pregunté, ¿viste? No es tan fácil, se ve. Para mí, a ver, digo, tampoco ponemos cuenta en el espacio. O sea, en los super, en kioscos, me parece que se vende con... Capaz que en algún... No hay en cuatro... Es más fácil que conseguir porro en farmacia. No, por ejemplo. Conseguir porro en farmacia hay menos punto de venta. Hay más de alfajores, por ejemplo. Bueno, pero no... De cuestión esta, de figuritas. Hay otra... Está la marca esta, Paninis, y después hay otras líneas que son solo figuritas sin álbum. Esas son las que yo he visto en supermercados. ¿Figuritas sin álbum? Que no son con álbum, son como figuras. Son tipo las... Como un ronín. No sé qué de... Las que están en... ¿Cómo un qué? Es un ronín. ¿Qué es eso? Es el ronín de las figuritas. Es un chiste. ¿A cinco? Un samurái sin su amo. Este... Claro, hay las... Upper Deck creo que se llama, que hay figuritas del NBA y además son tarjetas. Pero claro, pero son adhesivas también. Las que yo digo. Pero si no tenés álbum, ¿dónde las pegás? En los muebles. En los muebles, las ventanas, etcétera. Yo he tenido de los Minions, por ejemplo. ¿Vos? ¿Dónde las pegaste? No, mi sobrino. Por eso te digo que ya sé que les va a querer pegar y despegar. Ahí había ya, dice, trampa en la tapadita. Había quienes... Ah, se mojaban la palma de la mano. Sí, pero eso no... Ok. Lo más letal con las... Con la... En la tapadita era el que te hacía la táctica. Que era como un sistema... Es una técnica especial. Es como una especie de chanfle, digamos. Claro. Con la mano media huecada. Y lo que sucedía era que se quedaba con las dos figuritas en la palma de la mano. Dabas vueltas. ¿Las apretaba? No, no las apretaba. Era como un sistema... Generaba como un vacío con el cual... Iraba así y las figuritas se quedaban acá. Bien. Me acuerdo de la Bascal en la asociación era imposible. Yo le compro... Se ganaba toda... Recuerdo de darle dos figuritas y que... Era como prestarle plata. Se tomaba dos figuritas. Él después me devolvía 40 y él se llevaba 80 para la casa. Yo le compraba dos a mi hija por eso mismo, dos álbumes. En el de ella, ella las pegaba como quería y en dónde quería. Y en el de ambas, dice... La dejaba mirarme como yo pegaba las figuritas. Pero estamos hablando de un presupuesto. Otros presupuestos, ¿no? Bueno. Pero está ahí... Realmente gente de pudiente, ¿no? O sea, ya comprar dos álbumes. Dos álbumes, dos álbumes. Acabas de decir que es una cosa accesible. Ahora, ahora. Pero en la niñez... En la niñez, antes. ¿Eso está hablando de antes? No, de... Bueno, no sé. ¿De cuándo está hablando? Por ejemplo, vos cuando tenías 5 años. ¿Cómo se? ¿Estás bien? Yo tuve un álbum, sí. Ah. Lo hicimos con... En la zapatería, Calzados Madrid. Sí. Que eran amigos. Ellos traían, ¿viste los papeles que se ponen en las cajas? De zapatos, ese papel finito. Sí. Y eso lo pegábamos. Y mi madre dibujaba el tamaño de la figurita y le ponía un número. Dicía, bueno, acá va Cacho. Me acuerdo por el álbum de las aventuras, Super Cacho. No sé yo. Se dibujaba ahí. O recortes de diario, a veces poníamos. Claro. Mirá, este es este que está acá y recortaba el diario, ¿viste? Recortaba en blanco y negro. Ah, pero me sabías quién era. No, no, bueno, un ministro de la época. Adela Reta, por ejemplo. ¿Qué artesanario? Adela Reta. Qué raro este álbum. Qué... Qué ecléctico. Qué ecléctico. Qué figuras extrañas. Sí, sí. No, tuve, 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 tuve. Porque mi padre también en una época tenía acceso a un kiosco. ¿Qué tenía acceso a un kiosco, Gonzalo? Y bueno, porque... Y bueno, porque... Y bueno, porque... Su suegro tenía un kiosco. Entonces yo recuerdo haber amanecido algún día al niño o en algún momento y tener... Muchas. No, no. Como yo te diga, un fajo, pero de sobres, como el que le dejan allí en el kiosco. Uno así, estar toda una mañana abriendo figuritas. Qué divino. El álbum de los superamigos. Ese... Esa fue mi época dorada. Mi época de oro. Era... Tiramos manteca al techo. Ay. Realmente. Estamos del otro lado. No me acuerdo. Seguí a coleccionar dos álbumes a la vez. El de los superamigos y el de San Cuocay. No, no, no. Era como... Ah, era un potentado. Después, bueno, vino la Cris. No estoy... Perdón, no estoy de todo seguro, pero me suena que hubo un álbum de Star Wars, pero que era tipo cómic, dice alguien acá. Capaz que alguien más se acuerda. Nunca completé un álbum, pero era buenísimo para jugar a la tapadita. Se habré hecho negocio con las repetidas que tenía. Nos dicen por acá, por Twitter. Sí, se sigue cazando pokémones. Es más, se agregan pokémones cada tantos meses y hay eventos donde tales días salen más pokémones de tal estilo. Bueno, avisen, avisen. ¿Seguiste teniendo la aplicación? Sí, la tengo, la aplicación. El otro, hace unos meses... ¿Y ponen la cadáver, si hay? No, porque estoy en estos momentos con un temita con el teléfono, María Noel, ¿sabés? Ah, bueno, Gonzalo. Que en este momento no tengo la aplicación justamente porque no estoy usando el teléfono. Cuando te faltan 20... ¿Pokémones? Si no, hay figuritas en un álbum, por ejemplo, de Panini, lo llevas y ellos te los dan, los tenés que pagar, pero conseguís esas bravas. Es como que te lo terminan de completar, pero no tiene gracia. Qué fácil le decís. Me quedan 20, monstruo. Bueno, dale, toma, pim, 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 pim. Ah, qué bien la gente Panini. Por acá no. No, no parece que está bien. Qué buena onda lo de Panini. ¿Nos dices al entorte? Ah, pero son buena onda igual. Porque te las venden al mismo precio todas. Exacto, llevas todos los tuyos y te las completas. La salida de Panini son re buena onda. Si hubieras sabido, los guardaba. Alejandro tiene que venir. Pará, dejá de manguear, dejá de manguear. Qué lindo sería que nos manden un álbum y 100 sobres. Y estamos acá a las 3 horas pegando figuritas. No, mal, con no le mirando. Y Ale diciendo los colores. Ay, mirá, salió con camiseta Portugal con camiseta amarilla. Y todo riéndose hasta que ve cómo las pegamos. Que las pegamos torcidas y le entra a picar acá al ojo. No, mandan la portada de fútbol uruguayo, campeonato Apertura 2005. Las figuritas venían de los alfajores solanas. Qué bueno. Apertura 2005. Apertura 2005. Qué bueno, yo me gustaría más el clausura del 2002. Fue el año que te cortaste el lado. Sí, sí, sí. Hola, tengo 40 años. Hace muchísimos años que no tengo un álbum de figuritas. ¿Está mal si estoy pensando seriamente en coleccionar el del Mundial de Rusia? Saludos. No, está muy bien, está muy bien. Tendría que salir algún más para adultos, además de lo de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, gente... ¿Cómo que...? ¡Latino! Y bueno, no sé. Además, las rock cards salieron en algún momento. De rock. Sí. Más como... De series, ¿viste? De series. De series, de cosas, ¿viste? Gime, el álbum de Erase Una Vez El Hombre. Las figuritas venían en un diario. No me acuerdo si la mañana, el diario y el diario, o el país, y Mundo Color, o no decir que le preguntemos a amigues. Bueno, había muchos, la mañana, claro, lo que pasa es que en esa época había mucho diario. Claro. Habían llegado varios mensajes, ahora me capotó todo esto, pero decían, con alfajores y con los diarios también, que era bastante más común. Pero diarios de los que ahora no vienen, que antes sí. Antes sí. Perfecto. De chico tuve el álbum de los Thundercarts, el de los grupos de amigos, el de la NBA, el de la NBA, el de los supercampeones, el de los Power Rangers, el de Mundial de USA 94, solo compité de los superamigos. Ah, superamigos. Superamigos. No, yo ahora que estoy pensando, yo tuve, o sea, que haya llenado y que haya coleccionado de manera responsable hasta el final, muy pocos. Pero después tuve... A mí me gustaba que quedaban como gordos. Claro, ya que van. Bueno, ahora el del Mundial viene con tapa dura para que te quede coleccionable porque tiene 682 figuritas. Ah, bueno, pero ya es un... Es una enciclopedia, claro. Es como una enciclopedia. No pueden hablar de los Mundiales tan impunes sin poner de fondo cada canción de Italia 90, dice alguien acá. Ah, claro, claro, claro. Llegué a completar Monster in my Pocket, Chespirito, Batman de la peli del 89, Superamigos, Tortugas Ninja y algunos más. Gracias a que Charoná traía un álbum por mes y... Bueno, que por un tiempo fue... Supo ser unico nieto. Ah, claro. Este oyente. ¿Qué le llevo? Claro, dos sobres figuritas, el típico regalo de la abuela. Cuando iba a la escuela, 2003-2008, comprabas alfajores Solanas y te daban un sobre de figuritas de la Copa América del 99. Ah, bueno, fue bajando Solanas, ¿no? Arrancó por la Copa América, compró la Copa América y después de la apertura 2005. Alguien dice que Playboy... Y después, en el 2006, la B. La Liguilla. La Liguilla. El álbum de La Liguilla. Qué bueno. Ah, y ahora saldrá uno del Campeonato Uruguayo Especial, capaz. El álbum del Campeonato Uruguayo Especial. Qué divino. Qué bueno. Dicen que Playboy también sacó... ¡Playboy! Un álbum. Mirá, vio, vos. El primer álbum, el gigante de nuestro mundo. También había uno de Disney con figuritas con brillantina. Me acuerdo del álbum de Cacho Bochinche. ¿Tuvo álbum? Sí, el de Cacho Bochinche era mortal. Yo no me lo acuerdo. Porque tenías... ¿Cómo se lo nombró? Sí, sí. Tenías... Porque era raro. Era como un historieta, ¿no? Porque estaba Las Aventuras de Super Cacho en el álbum. Que Super Cacho era como una especie de Chapulín Colorado. Después tenías a Costanza. ¿Eso existía de verdad en el programa? Sí, claro. ¿En serio? Las Aventuras de Super Cacho son divertidas de verdad. Sí, es una época. El álbum era un gran levante. Todo lo que hacía Cacho. Después estaba Puff. ¿Sí? Que era pequeño hombrecito fastidioso. Que era... El Alf. Se ve que estaban con calor en la lluvia de ideas. Abrieron la ventana y alguien al lado estaría mirando a Alf. Y bueno, y como que... Se me ocurrió una idea. Pequeño hombrecito fastidioso. Y creado por un rayo misterioso. Y creado por un rayo misterioso. Un extraterrestre. Pero un peluche. Se vivía con una familia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo creo que allá en... Deben haber hecho en algún rincón de Enrique Taconterre que Cacho en algún momento debe haber hecho un asado con todas esas filmaciones. Aparte se llamaba Puff. Puff, Puff. Es igual. Pequeño hombrecito fastidioso. ¿No te acordás de eso? ¿En serio? Te juro que no. Y tenía H. Puff. Pequeño hombrecito. Sí. Tenía como un H. Y además tenía como un latiguillo. ¿Pero qué latiguillo? Que no era... No hay problema, pero era... Está todo bien. Está todo bien. En serio, quiero cubrir. No, no. No hay registros. Para mí, este... ¿En serio? Pagaron para... Cacho pagó para que desaparezca todo eso. Estoy buscando, pero no. No, no. ¿Qué vas a encontrar? Me hubieras avisado unos años antes porque ahora hicieron un gran orden, pero estaba todo guardado. Capaz que me lo encontraba. Esto está más guardado que la receta del refresco. Son de cinco llaves. Estás nombrando cosas que yo no me acuerdo, pero no me nombraste. No había... ¿No estaba Ultratón en el álbum? En el álbum. Y puede ser. Yo recuerdo que estaba... Constanza estaba en el álbum. ¿Estaba con Cacho, Constanza? No. No, pero por eso te digo que era un álbum raro. Porque estaba Constanza. O sea, tenía una página que ella aparecía abrazando como un osito. Constanza era la nera que salía en la publicidad. La que tocaba el piano, claro. Entonces ella aparecía ahí. Y después aparecían, por ejemplo, había unas... Era del canal. Porque aparecía... Mañana voy a agarrar a alguien del canal. A que me diga dónde está ese álbum. El álbum en algunas páginas tenía como la placa de algunos programas del canal. Por ejemplo, Simón y Simón. Ah, eso sí, bien. Bueno. Entonces estaba el fondo azul, que tanto le gustaba al ingeniero. ¿Verdad? Y la placa, que tenía como en la esquina superior derecha, las imágenes de los protagonistas. Entonces estaba de Simón y Simón. ¿El este de la dama? El de... ¿El crucero del amor? No, me acuerdo. Capaz que el del crucero del amor sí. El del camión. ¿Qué camión? El JJ. BJ Mackey. BJ, que tenía un mono. Sí. Que iba en el camión con un mono. El del mono. Ese no me lo acuerdo tampoco. Ese la adivina. No, pero te olvidás de lo mejor. Un tipo que tenía un camión con un mono. O sea, vos decís, qué horrible estar en un camión. No, vas con un chimpancé al lado. Ese es el mejor trabajo del mundo. Vas con el camión y el mono ahí. Empecé a mirar tele grande. No, pero es de la época del crucero del amor esto. Son contemporáneos. Esto lo daban los domingos en la tarde. Lo daban los domingos en la tarde. Nada más para toda la familia. Un camión con un mono. Dicen que no tenía guión. Que se prendían la cámara y se ponían a filmar. Era como Sofunch cuando estaba con Olmedo. Ustedes saben. La serie se llamaba JJ. No, BJ. 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 Como banda joven acá. Como banda joven. BJ. Yo creo que no sé si no estaba Dallas también. Una figurita que estaba Dallas. O sea, era como... ¿De qué año hablamos? Alucinante ese álbum. Voy mañana a encarar a alguien. Muy varios pintos. De las autoridades. ¿A quién lo tiene guardado? Yo tengo alguno de los álbumes de mi infancia. O sea, Batman de Tim Burton. El de los Thunder Cards también. El más innovador fue el de Musk. Que tenía en el medio una escena que podías mover las figuritas a tu gusto. Ah, qué bueno. Lo tengo todavía. El de los Super Amigos, dice alguien acá. El de los Super Amigos. El de los Super Amigos del principio de los 80 para mí. Y por esa época debe haber llegado el de Cacho. Ahí está. Mirá, Super Cacho. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Mirá, Super Cacho. Y Constanza abrazando. No, 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 no. Constanza con un osito. Y abajo... No sé si está Puff. Capaz que lo de Puff vino después. Pero acá... Pequeño hombrecito fastidioso. No, mañana voy a encargar a Cacho y a su productor. Que además eso ha llegado. Así que si tiene algo guardado. El pequeño hombrecito fastidioso decía no pasa nada. Che, no pasa nada. No pasa nada. Che, no pasa nada. Pum, pum. Creada por un rayo misterioso. Que no son los otros. Quiere ir. Y con una frase no sé cuánto. No pasa nada. Che, no pasa nada. ¿Cómo Google y YouTube no tienen nada? Sí, porque... Sí, encontré a BJ and the Beer. ¿Por qué the Beer? No es un oso, es un mono. Es un mono. Yo qué sé. No entiendo. Sí, BJ, no sé. Era el camionero ese. El mejor álbum. Era BJ McKay. Me llamaba. Billy Joe. ¿Fruticitas no tenía olor? Sí, y acá me dice con figuritas peruanas. Yo lo coleccioné de Fruticitas, creo. ¿Eh? ¿En serio? Sí. A mí me gustaba el tema del aroma. El cocinero, el pastelero era... Cha, 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 cha. Que bailaba. Me gustaba Fruticitas. Sí. Era una época que, bueno, tal. Tenías que mirar esas cosas escondidas, ¿verdad? Acá hay un par de mensajes que son geniales. Uno de alguien que nos cuenta que tuvo el álbum de Pamela Anderson, que eran dibujitos. Una belleza. Sería genial. Ay, divino. No recuerdo, pero... Era dibujito. Ay, divino. Interesante. Y... Otro sorteo que nos dice, para el álbum de Sudáfrica 2010, yo le hice a mis hijos la figurita del Nacho González, que, claro, en el álbum de Panini había quedado afuera. O sea, era un jugador de los que aparecieron convocados sobre el final o algo por el estilo. Sí, igual que lo que hizo el maestro después. Bueno. Sí, básicamente. Le entraste al álbum... Me hubiera hecho caso a Panini el maestro, me parece. De Panini y de NBA, González. Yo lo tengo, vamos a cambiar, dice alguien acá. Yo ni me enteré. Me acabo de enterar por Andrés Reyes y dice que le vino una figurita ahí, la de Derrick Rose. Lo cual habla de que el álbum de la NBA se ve que viene medio flojo, porque está Rose. No sé. Nos mandan acá una foto con varios álbumes diferentes que son de FIFA, algunos de ellos. Dice mi colección, gente que guarda. Sí, no se acuerdan que había un señor... Hay uno que guarda todo. Que hizo una exposición. Nosotros alguna vez, recuerdo haber hecho un móvil con él que tenía álbumes de todo, pero desde... Estamos hablando de la década, no sé, 40, 50, una cosa así, y de ahí para adelante, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero... Yo tampoco me acuerdo, pero había del Mundialito, de España 82. Los Mundiales creo que siempre salían. Yo de España 82, si lo tuve, tuve muy poco. Otro que lo de los que no coleccioné en serio. Hace poco salieron, no me acuerdo... No le está buscando a POF. No, no, no. Está buscando a POF por todo lado. Estoy encontrando cualquier cosa menos... Menos a POF, ¿no? Lo que pasa es que es uno de los secretos mejor guardados, o sea... Y yo tengo miedo que, por haber dicho que me acuerdo de esto, vengan dos señores vestidos de negro. Mirá, mirá el puntito rojo acá, puf. Hay un corredor que tiene muchas fotos de programas viejos, todo. Para mí tiene que haber una vitrina, como si fuera la Yoconda, pero guardado el álbum este que me estás contando. Y el disfraz que debe estar, o el títer debe estar en la colgada. El disfraz debe ser una maravilla. Capaz, pero primero salió Alf. Es claro que primero salió Alf, ¿no? Me escribe Christian Fond y me dice, tengo dos ejemplares de trajes típicos del mundo completos. Acá alguien me mandó fotos también. Qué grande, ese es un gran álbum. Un gran álbum. Yo supe coleccionarlo y supe ir a la jornada de intercambio de figuritas en Montevideo Refresco. Conducción de Humberto de Vargas, animación musical por parte de Canciones para No Dormir la Siesta. Qué divino. Muy... una jornada, pero de rompirraje. Era como un mar de gente yendo hacia Montevideo Refresco, caminando por... Recuerdo caminando la turba, caminando por Camino Carrasco. Y... era para cambiar figurita y bueno, y ahí Humberto, hablando de Humberto y después Canciones para No Dormir la Siesta. Qué genio. Divino, divino. Mirá, acá hay álbum de figuritas de Cacho, pero en cómic. Bueno, ese... ¿Y todo era cómic? No, todo no era. Por eso te digo que era un álbum raro, porque la... No, pero digo, la parte de Cacho, era todo cómic. De Super Cacho. Las aventuras de Super Cacho. No es el mismo. Que tenía como una especie de chipote chillón, me parece. Ah, también. No es... Era una época que, bueno... Inspirado en... Mirá acá. Este me parece que era otro. Ahí está. Mirá, mirá. Super Cacho con Fermín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo Super Cacho! ¿Qué dice Super Cacho? Que no me dejaste leer. ¡Bravo Super Cacho! Dimos en el blanco, dice Cacho. Es divino. ¡Qué genial! Mañana... Hoy justo vi a Maxi en el canal. Mañana le voy a pedir el leo. Pedile, pero... Ojo, porque... Te va a decir, ¿no? ¿De qué me hablas? No, no. Pof, no, no, no. Yo no conozco a ningún Pof. El álbum de fútbol uruguayo del 89 con Progreso Campeón. Pedro Catalino... Pedrucci. Pedrucci era la difícil. Y bueno, un gran... Con la cazaquilla número 10, ¿verdad? Chegón, sí. Si querés, el aroma capaz que todavía lo tiene. Venden sobre cerrados de futillitas. ¡Qué raro! Capaz que todavía guardan... Qué raro, mirá qué gente. No, no, acá estoy encontrando cosas... Interesante. Bueno, 20 minutos pasan de la una. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta tendremos las noticias.